Licenciada César Raquel Mejía, son alrededor de 23 las unidades de transporte denominadas Los Brujitos que hoy se han detenido porque ellos están exigiendo a las autoridades por favor les legalicen las mismas y además están molestos porque les cobran mucho dinero cuando se las decomisan Aquí uno de los representantes, estimado Buenos Días, las peticiones, el motivo del por qué hoy deciden paralizar sus unidades Buenos Días, el motivo de nosotros es que no nos dejan trabajar Nosotros tenemos derechos, tenemos familias que mantener o que prefieren que nosotros andemos delinquiendo Nosotros les suplicamos al director del transporte terrestre que por favor nos dejen trabajar Tenemos derechos, hombre Ayer nos decomisaron una unidad, ya llevamos más de dos o tres unidades decomisadas ahí en el PIS y en realidad esos carros supuestamente tienen un censo Y entonces por qué los decomisan Déjenos trabajar por favor, se los pedimos Pues por favor pues Nosotros tenemos muchas obligaciones Tenemos familias que mantener Tenemos hijos pues Y aquí todos somos una sola familia, compa Y la verdad nosotros Para que andemos delinquiendo simplemente le pedimos al señor que nos deje trabajar Es lo único que pedimos Mencionan de que cuando le decomisan estas unidades Los cobros que les hacen son bastantes altos ¿De cuánto exactamente son? Son muy altos A nosotros nos cobran Son 11.500 de multa Más el decomiso por 6 meses Más 50 lempiras diarios de parqueo Eso es algo injusto En total ¿Cuántas son las unidades? Que hoy definitivamente no van a trabajar O tienen algún horario definido Hoy no vamos a trabajar Y la verdad sí, tiene razón Es una orden indefinida la verdad Somos 23 unidades Y la verdad pues mientras no nos den permiso jóvenes Aquí vamos a estar Para que miren que los brujos tenemos presencia también en el transporte Bueno, muchísimas gracias Lo que podemos informar desde el sector de La Sosa Exactamente en el anillo periférico Donde desde muy temprano ha iniciado esta protesta Por parte de quienes trabajan en el rubro del transporte Denominado Los Brujitos Junto a mi compañero Alan Velásquez Regresemos a Estudios Centrales La Sosa La Sosa Llegasta Ruay